Hola, bueno, yo soy la doctora Vanina Martín, soy médica neumonóloga y experta en cesación tabáquica. La verdad es que el tema que vamos a abordar hoy es muy importante, porque fundamentalmente, no solo porque es una enfermedad que atraviesa a los médicos en todas las especialidades, sino porque es una enfermedad prevenida. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad crónica, y por eso estamos obligados a registrar el diagnóstico de tabaquismo en la historia clínica. Es fundamental que nosotros le preguntemos a nuestro paciente si fuma o no, si fumó, si está expuesto a humo ambiental de tabaco, y lo registremos en la historia clínica. Es una enfermedad como segunda característica que es adictiva, ¿no es cierto? Más del 80% de los tabaquistas desarrollan una dependencia física por la nicotina, por aparición de lesiones en el área tendental ventral del mesencefalo, así que es también esta característica de enfermedad adictiva involucra no solo la descripción que hice recién sobre las lesiones a nivel central, sino también todo lo que significa la dependencia psicológica y la dependencia social. Es una enfermedad de inicio precoz, y esto también es importante porque la prevención debe estar orientada al grupo de edad de inicio, que es entre los 12 y los 20 años aproximadamente, de alta prevalencia, aproximadamente un 33% de la población mundial fuma, y es la primera causa de muerte prevenible. Fíjense ustedes que se producen 8 millones de defunciones anuales a causa del tabaquismo. Es muy, muy grande este número tratándose de una enfermedad prevenible. Realmente impacta, ¿no? Más cifras. En Argentina se producen 45.000 muertes anuales, de las cuales 5.000 son tabaquistas pasivos, y representan el 14% de todas las muertes, las muertes por tabaquismo. Se producen alrededor de 19.000 enfermos de cáncer por año, 33.000 neumonías, 11.000 accidentes cerebrovasculares, 61.000 enfermedades cardiovasculares, y más de 100.000 casos de POC por año a causa del tabaco. Los costos son muy altos también, y los costos del tabaquismo equivalen en nuestro país a más del 1.2% del Producto Bruto Interno. Y tenemos actualmente 9 millones de fumadores, lo que representa una tasa de 22.2%. Esto, por suerte, viene en disminución en relación a algunos años anteriores. Esta es la autopsia de un asesino, y seguramente si ustedes le dicen a alguien, vos te tomarías una copita con metanol, con DDT, con insecticidas, cadmio, arsénico, cianuro, alquitrán, mercurio, y este te va a decir no, ¿no es cierto? Y esto es muy importante, que los tabaquistas sepan que el humo de tabaco tiene más de 7.000 sustancias químicas, muchas de ellas son tóxicas, y al menos se sabe que más de 70 de ellas son cancerígenas. Por eso hace tanto daño. Y otra cosa que también es importante es que sepamos transmitirles a nuestros pacientes fumadores que hay cuatro humos. El primer humo o el humo de primera mano es el que va al paciente, que representa el 20% del humo. Después está el humo de segunda mano, que es el humo de los tabaquistas pasivos, humo ambiental de tabaco, que también hace daño. Está el humo de tercera mano, que se pega en el pelo, la ropa, la piel, la pared, los muebles. Ese humo también está comprobado científicamente que hace daño. Y hay un cuarto humo también, que es lo que emanan las colillas. Está comprobado que las colillas emanan sustancias tóxicas también, y eso representa el cuarto humo. Así que no alcanza con salir a fumar afuera. Esto es importante que los pacientes conozcan la existencia de estos humos. Como toda enfermedad, tiene manifestaciones clínicas, y sabemos que las más importantes, o que también representan enfermedades discapacitantes, son las cardiovasculares, las respiratorias y el cáncer. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, está el ACV, la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular periférica y el aneurisma de aorta. Las enfermedades respiratorias, ustedes conocen que el EPOC, ¿no es cierto?, es 80-85% de los casos de EPOC son por tabaco, y alrededor de un 15-20% de los fumadores van a desarrollar EPOC. El cáncer, cualquier tipo de cáncer, está relacionado con el tabaco, en cualquier localización. En verdad, ustedes piensen en el recorrido que hace el humo, el cáncer de boca, de lengua, de laringe, de esófago, tiene una relación directa con el tabaco, pero es factor de riesgo para cualquier cáncer. Y además, otros daños como la osteoporosis, las cataratas, que son dos a tres veces más frecuentes en los fumadores que los no fumadores, las arugas precoces en la piel, la periodontitis, la úlcera gástrica, y los trastornos del gusto y del olfato, además los tabaquistas se ausentan más frecuentemente del trabajo porque se enferman más que los no tabaquistas. ¿Y por qué es tan difícil dejar de fumar? Que si fuera fácil no habría tantos fumadores. Y es difícil porque es una enfermedad adictiva, lo dijimos en una de las primeras diapositivas, y como toda enfermedad adictiva tiene tres dependencias, la física, que está acostumbrada a la sustancia, en este caso que genera la dependencia, que es la nicotina, la dependencia psicológica, que en algunos pacientes suele ser bastante importante, dentro de la cual se considera la gestual, y la dependencia social, cuando hay convivientes, amigos, familiares, o gente de compañeros de trabajo, o gente que el paciente es frecuente, que sea fumador. Es importante saber hacer una historia clínica de tabaco, brevemente vamos a describir cuáles son las cosas más importantes de la historia clínica, hacemos una anamnesis general y una anamnesis específica dentro de la anamnesis general, los antecedentes patológicos, los síntomas relacionados, si toma alguna medicación, historia de alergias, y alguna enfermedad que pudiera contraindicar los tratamientos recomendados para la deshabituación tabáquica. Y dentro de la anamnesis específica, el hábito tabáquico de los padres, la edad de inicio, el tabaquismo actual, con el número de cuántos cigarrillos fuma por día, y el cálculo de los paquillas, que es el número de cigarrillos por día, por el número de años fumados sobre 20, entonces un paciente que fumó 20 años, 20 cigarrillos por día, va a tener una carga de 20 paquillas, por ejemplo. Analizar el patrón de consumo, para eso está bueno pedirle al paciente que haga el autoregistro de consumo, ver si el paciente fuma más relacionado con algún horario, con alguna situación, si tiene intentos previos de abandono, si esos intentos previos fueron con ayuda, sin ayuda, si recibió alguna medicación, por qué recayó, si recuerda el motivo de recaída, cómo toleró los fármacos en ese momento, y el estudio del ámbito social del paciente, es decir, si tiene en su medio apoyo para esta sensación tabáquica, o tiene resistencias, porque muchas veces cuando tienen convivientes fumadores, que no quieren dejar de fumar, les ofrecen cierta resistencia. O la exploración física, cardiopulmonar, el sistema vascular periférico, evaluar las uñas, los dientes, la hidratación de la piel, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y el peso corporal, y algunos de estos síntomas nos pueden servir, algunos de estos signos que encontremos en la exploración física, o hallazgos, nos pueden servir para darle un consejo al paciente en relación a lo que le está pasando, y el tabaco. Después analizamos la dependencia, y analizamos la motivación que el paciente tiene para dejar de fumar, la dependencia básicamente con el test de Fagerstrom, que es el test que analiza la dependencia nicotínica, que son seis preguntas, cuánto cigarrillo fuma por día, cuánto pasa de que se levanta hasta que prende el primero, si fuma más a la mañana, si tiene dificultad para fumar en los lugares donde está prohibido, si fuma estando enfermo, y qué cigarrillo le produce más satisfacción, si el primero del día o algún otro. Aquellos pacientes que tienen un puntaje más de seis, tienen una motivación alta, y aquellos que tienen un puntaje de cero a tres, tienen una motivación baja, y es responsabilidad nuestra para levantar esa motivación. Muchas veces los tiempos de la consulta son escasos, y tenemos la posibilidad de hacer el test de Fagerstrom abreviado, que es preguntarle al paciente cuántos números de cigarrillos fuma diariamente, y cuánto tiempo pasa de que se levanta hasta que fuma. Aquellos que fuman más de 20 cigarrillos por día, y dentro de los 30 minutos de levantarse, son aquellos pacientes que tienen una alta dependencia por la nicotina, y aquellos que van a merecer sí o sí tratamiento farmacológico. Para analizar la motivación, este es un test muy ampliamente utilizado, que es el test de Richmond, que pregunta si le gustaría dejar de fumar, cuánto interés tienen dejarlos, intentaría dejar por completo en las próximas semanas, y cuál es la posibilidad de que en los próximos seis meses sea no fumador. Es un test que realmente muchas veces suma puntos, porque cuando uno le dice le gustaría dejar de fumar, la mayoría de los pacientes dice que sí, así que a veces suele dar una tendencia de una motivación moderada, alta. Es un poco más simple y más fidedigno la escala analógica visual, que uno le dice al paciente, bueno, de cero al diez, cuánta motivación tenés para dejar de fumar, cero es ausencia de motivación, y diez es máxima motivación, y suele ser un poquitito más real en la consulta de la práctica diaria. Después estudiamos las fases de abandono, que ahora vamos a ver cuáles son. Está el modelo de Clemente Prochaska, que dejar de fumar es un proceso, es un proceso influenciable, tiene distintas etapas estas fases de abandono, tenemos el paciente pre-contemplador, donde el consumo de tabaco es consonante, no tiene interés en dejar de fumar, no ve el tabaquismo como un problema, el paciente contemplador que empieza a pensar que es una buena idea dejar de fumar, el paciente que está en etapa de preparación que decide intentarlo, el paciente que está en etapa de acción es aquel que ya hace un plan e intenta dejarlo, el paciente en etapa de mantenimiento o abstinencia, y siempre está el riesgo de reingresar a este proceso a través de las precaídas. Digo que es un proceso influenciable porque muchas veces nosotros recibimos en la consulta a un paciente pre-contemplador, y a través de nuestros consejos, el paciente puede irse en fase de preparación o en fase de acción, así que es muy importante nuestra intervención. Para analizar la fase le decimos ¿Usted fuma, sí o no? Si fuma, le preguntamos ¿intentaría dejarlo en los próximos meses? Si el paciente seis meses, si el paciente dice no, es pre-contemplador. Si dice sí, intentaría en el próximo mes. Si dice no, está en etapa de contemplación. Y si dice que intentaría en el próximo mes, es un paciente que ya estaría en etapa de preparación. Y después, bueno, la evaluación del síndrome de abstinencia es que tenemos múltiples escalas, múltiples. Dentro de todas estas, la más usada es la escala de Minnesota, donde se evalúan distintos ítems como el craving, que son las ganas imperiosas de fumar, la disforia, la irritabilidad, frustración e ira, la ansiedad, la dificultad de concentración, la inquietud, el aumento del apetito, la dificultad para dormirse, la dificultad para quedarse dormido. Y los dos más significativos y que en realidad ponen al paciente en riesgo de recaída son el craving y la disforia. Y después está la escala de craving, la single rating of craving, que le preguntamos es más simple, decimos al paciente cuánto ha necesitado un cigarrillo hoy y nada, muy poco, un poco, algo, bastante o mucho, del 0 al 6. Pero el conjunto mínimo de datos diagnósticos es la cantidad de paquillos, la fase de abandono, la motivación, los intentos previos y motivos de recaída y la dependencia física a través del test de Fagestin. Todo esto lo necesitamos saber sí o sí cuando vamos a emprender un tratamiento de un paciente tabaquista. Y lo del grado de tabaquismo de acuerdo a los PAKIRS y también la medición del monóxido de carbono en aire expirado que puede hacerse como no, pero tenemos un paciente que fuma menos de 5 PAKIRS, es un tabaquista leve, de grado leve, y un tabaquista muy severo es aquel que fuma más de 25 PAKIRS. Ustedes piensen que cada año más del 70% de los fumadores ve un médico y entonces es esencial que nosotros estemos preparados para intervenir porque ese es el momento en que tenemos que ayudarlo. Y sin embargo hay pacientes que vienen y dicen no, nunca me dijeron que deje de fumar y eso no deberíamos perdonárnoslo, ¿no? Una de las intervenciones que es muy importante, rápida, es justo efectiva es el consejo breve, que debe ser personalizado, que debe ser breve, como dice su título, claro, o sea, tiene que, no tiene que tener tecnicismo, tiene que entenderlo del paciente, tiene que ser firme, sencillo, empático, ¿no? motivador y no culpabilizador, ¿no? Es decirle al paciente si usted no deja de fumar no venga más y todas esas cosas y tiene que ofrecer una propuesta de cambio. Este consejo es tan simple como lo mejor que usted puede hacer por su salud es dejar de fumar y aunque ustedes no lo crean eso tiene un impacto enorme y es muy costo efectivo. ¿Cuáles son los métodos para dejar de fumar y su efectividad respecto a la sensación espontánea? Nosotros tenemos la sensación espontánea que todos conocemos a alguien que dijo no fumó más y dejó de fumar son el 3 a 5% de los fumadores si a eso nosotros le vamos sumando material de autoayuda el consejo breve vamos aportando mayor efectividad respecto a la sensación espontánea. Las intervenciones breves y por último las intervenciones intensivas que son aquellas de más de 10 minutos y realizadas por un especialista en sensación tabáquica que pueden ser grupales e individuales o telefónicas y actualmente a través de la telemedicina. la intervención breve son 3 minutos por cada contacto y es el tratamiento de la intervención de la 5A es averiguar el estatus tabáquico aconsejar la sensación asistir y evaluar ayudar y acompañar con el seguimiento son 3 minutos por cada contacto con respecto al tratamiento tenemos dos elementos claves que tienen que ir juntos uno es la terapia cognitivo-conductual y el otro es el tratamiento farmacológico que aumentan las probabilidades de cesación cuando lo comparamos con el tratamiento farmacológico solo no hay ninguna medicación mágica para dejar de fumar entonces hay que tener el paciente tiene que tener un cambio conductual para lograr dejar de fumar entonces esto tiene que ir de la mano la terapia cognitivo-conductual junto con el tratamiento farmacológico tenemos terapia farmacológica de primera línea que es la terapia de reemplazo nicotínico habrán escuchado hablar o habrán visto en la farmacia los chicles de nicotina los caramelos la nicotina inhalada nasal y los parches la terapia de reemplazo nicotínico se usa a partir de la fecha en el que el paciente deja de fumar es decir el paciente elige su día D el día a partir del cual no va a fumar más y a partir de ese día se comienza la terapia de reemplazo nicotínico y después cuando hablamos de terapia no nicotínica tenemos dos opciones actualmente el bupropion que es un antidepresivo que bloquea la recaptación neuronal de no dopamina y no repinefrina y la barinifina que es un agonista parcial selectivo de los receptores alfa 4 beta 2 nicotínicos de la acetilcolina que combina efectos agonistas y antagonistas dentro de los agonistas el alivio de la ansiedad y el síndrome de supresión y dentro de los antagonistas bloquea la satisfacción y los efectos de la recompensa de la nicotina para aquellos pacientes que fuman entre 10 y 20 cigarrillos por día una de las recomendaciones que podemos darle como tratamiento es la utilización de parches de nicotina durante 8 a 12 semanas desde la fecha para dejar de fumar es decir desde este día D los parches de nicotina son de venta libre la dosis estándar y más efectiva es la de 21 miligramos por día no hace falta que hacer desescalar digamos en el tratamiento porque vienen de 21 miligramos los parches de 14 y de 7 si nosotros comenzamos con la de 21 podemos completar las 12 semanas con la de 21 no hace falta ir bajando y no se recomienda en los primeros días después de un infarto la realidad es que los parches duran 24 horas se colocan en un área limpia y libre de vello respetando el área precordial y hay que rotarlos porque uno de los efectos adversos más comunes es la irritación de la piel entonces hay que rotar la localización y con el parche los pacientes se pueden bañar se pueden meter a la pileta si se despega hay que pegarle una cintita y el parche sigue trabajando y otro de los efectos adversos es el insomnio y si el paciente del parche le produce insomnio hay que recomendar que se lo retire para dormir y entonces que lo utilice 16 horas otra de las opciones para este grupo de pacientes es el chicle de nicotina de 2 miligramos durante 8 a 12 semanas desde la fecha para dejar de fumar también son de venta libre hay que tener cuidado con las contraindicaciones porque aquellos pacientes que tienen falta de piezas dentarias o algún problema en la boca se les complica la utilización del chicle se utilizan uno cada una o dos horas o reemplazando dos cigarrillos hay que evitar el consumo de bebidas ácidas y alimentos de los 15 minutos previos y también durante su uso facilitan el tratamiento especialmente durante la abstinencia porque ayudan al tabaquista a eliminar esa necesidad de tener un objeto en la boca o de consumir algo después también tenemos los comprimidos dispersables de nicotina de 1 miligramos durante 8 a 12 semanas también desde el día D son de venta libre también hay que recomendarle al paciente que evite las bebidas ácidas y alimentos los 15 minutos previos y durante su uso y a veces son muy útiles porque son cada menos y son percibidos como opciones menos farmacológicas por los pacientes y entonces la aceptan más fácilmente después tenemos el bupropion en dosis de 150 miligramos o de 300 miligramos día de 8 a 12 semanas la tasa de cesación es similar con ambas dosis pero la dosis de 150 miligramos genera menos efectos adversos cuando damos 150 miligramos son 150 miligramos de toma matinal y cuando damos 300 miligramos es una toma matinal y otra a las 8 horas de la primera generalmente es una medicación bien tolerada efectiva que tiene buen manejo del craving da buen resultado con el control del aumento de peso que es una inquietud para muchos de los pacientes que vienen a dejar de fumar y el efecto adverso más común es el insomnio los pacientes comienzan una semana antes de su día D a tomar el bupropion y el día 8 de medicación es su día D y no deberían volver a fumar después tenemos la variniclina que es la que ha demostrado mayor efectividad de 1 a 2 miligramos por día durante 12 semanas es una medicación muy efectiva que tiene un perfil de seguridad muy importante porque no tiene interacciones con otros fármacos ustedes van a ver algunos pacientes que les preguntan si es verdad que produce efectos cardiovasculares mayor tasa de intentos de suicidio bueno no se ha demostrado que no aumenta la presencia de depresión que tampoco la ideación suicida ni los eventos cardiovasculares serios es una medicación que se creó exclusivamente para dejar de fumar así que es muy fácil de tomar porque viene día por día y tienen en la imagen un ejemplo del kit de inicio que es el primer mes de tratamiento el paciente toma 0,5 miligramos los primeros tres días después toma 0,5 miligramos dos veces por día y a partir del día 8 que sería también su día D como el bupropion a partir de ahí no debería fumar más y toma ya dos comprimidos de un miligramo es decir dos miligramos diarios el horario recomendado en que hay un sol y una luna es el de día después de almorzar y el de la noche después de cenar porque el efecto adverso más común de la vereniclina son las náuseas leves o sensación como estómago revuelto cuando se toma y es evitable si el paciente lo toma con el estómago ocupado y para fumadores con alta dependencia lo ideal es el tratamiento combinado se puede utilizar la terapia de reemplazo nicotínico como monoterapia pero hay que optar por dosis más altas muchas veces hay que poner más de un parche por 8 a 12 semanas o chicle de 2 o 4 miligramos por 12 semanas o comprimido de 2 miligramos por 12 semanas por ejemplo un tabaquista de 40 cigarrillos por día le pondríamos 2 parches de 21 miligramos y si fuma 30 uno de 21 y uno de 14 por ejemplo no es igual la primera de primera elección pero hay pacientes que no quieren tomar medicación por boca y se puede optar por esta monoterapia pero por dosis altas después está la combinación de bupropion con terapia de reemplazo nicotínico por ejemplo bupropion más parche que aumenta la tasa de cesación y tiene un buen perfil de seguridad y mayor eficacia y la vareniclina combinada con los parches hay que reservarla para casos seleccionados porque si bien aumenta la tasa de cesación aumenta también los costos y sumaría potenciales efectos adversos hay tratamientos que no son avalados la acupuntura por ejemplo el láser la hipnosis la electroestimulación son todos tratamientos que no son avalados como método de cesación tabáquica que no han demostrado efectividad igual que las benzodiazepinas y otros ansiolíticos los antidepresivos y la anatrexona y asimismo los dispositivos electrónicos que no se recomiendan para dejar de fumar que no son efectivos para la cesación total mantienen la adicción a la nicotina y la conducta del acto de fumar y están prohibidos además por AMAT en Argentina y hay un riesgo de enfermedad pulmonar grave que se ha descrito como EVALI que son lesiones pulmonares asociados al a los dispositivos el vapor del dispositivo electrónico que ha habido publicaciones muy importantes desde el año 2012 alguna publicación pero la más importante que ha salido en el 2019 la la realidad es que el vapor también en estos momentos sabemos que contiene sustancias tóxicas y cancerígenas y que podría actuar para los convivientes como actúa el humo de segunda mano con respecto al tratamiento en embarazadas en Argentina alrededor del 20% de las embarazadas fuman hay que alertar a la embarazada sobre los riesgos del tabaquismo activo y el humo ambiental de tabaco que son el bajo peso al nacer el parto prematuro la placenta previa el aborto espontáneo el retraso de crecimiento intrauterino y el síndrome de muerte subitáneo natal generalmente la consejería para las cesaciones es efectiva para dejar de fumar durante el embarazo y hay que reservar el tratamiento farmacológico con terapia de reemplazo nicotínico con los chicles o caramelos para el segundo o tercer trimestre en aquellas pacientes que tienen una carga importante y que no logran dejar de fumar durante el embarazo solo con la consejería bueno muchas gracias esto es lo que quería contarles de tabaquismo ahí está mi mail por si alguien tiene alguna duda o le interesa ahondar más en algún aspecto ya sea del diagnóstico o el tratamiento de esta enfermedad prevenida muchas gracias gracias